Chispas, ese Mufasa, no me podré sentar en una semana. No le veo nada de gracioso, cuate. ¡Ya cállate! ¿Quieren callarse? ¿Dale, empezó? ¡Qué barbaridad! Con razón estamos al final de la cadena alimenticia. Me chocan las cadenas. De no ser por esos apestosos leones, seríamos dueños del rancho. Me chocan los leones. Son molestos. Y peludos. Y gruñones. Y además son tan feos. No creo que los leones seamos tan terribles. Nadie, Scar. Eres tú. Creímos que era alguien importante. ¿Alguien como Mufasa? Sí. ¿Ah, sí? Eso sí es poder. Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo. ¡Mufasa! ¡Otra vez! ¡Mufasa! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, estoy rodeada de tontos!